Los titulares llegan gracias a Tu nueva opción para verte mejor Es óptica Tarapoto Lentes solares y oftálmicos De las mejores marcas Girón Manco Capac 130 Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida Universidad César Vallejo El Ranking Times Higher Education Nos ubica entre las 10 mejores Universidades del Perú Haberlo obtenido reafirma nuestro Compromiso de brindar educación De calidad Joven resulta gravemente herida Tras un violento choque entre una camioneta Y un trimóvil en la intersección De los jirones Chirinos y Alonso De Alvarado en el barrio Comercio Ante la demora en ser auxiliada La trasladaron en un mototaxi Serenos y policías Intervinieron a los conductores Para esclarecer los hechos Dictan nueve meses de prisión preventiva A sujetos que arrebataron cartera En agravio de una abogada En la cuadra 11 del Girón 1 de Mayo En Morales Los delincuentes La derribaron de su motocicleta En donde se desplazaba Junto a su hija de 7 años Haciendo cumplir la ley Zanahoria en Tarapoto Fiscalizadores Clausuran Restobar Ubicado en el barrio Huayco Al comprobar que se expendía licor En horario no permitido Temporal de lluvia Sorprenden Tarapoto Lamas y Sauce Por un momento el cielo se oscureció Y hubo fuerte oleaje En la laguna Mientras un helicóptero Aterrizó de emergencia En el polideportivo De la ciudad de Lamas No se reportaron Mayores incidentes Vientos fuertes Causan temor En los pobladores De Juanjui Varias viviendas Resultaron afectadas Producto de este fenómeno Natural Defensa civil Viene realizando Las diligencias Para determinar El nivel de daños Sindicalistas De Electro Oriente Tarapoto Llaman traidor A Roger Heredia Y anuncian desafiliación Del Freside San Martín Además Participarán De plantones Exigiendo Que atiendan El memorial Donde solicitan Remoción Del gerente regional De esa empresa Dos titulares Llegaron Gracias a Tu nueva opción Para verte mejor Es Óptica Tarapoto Lentes solares Y oftálmicos De las mejores marcas Jirón Manco Capac Ciento treinta Tarapoto Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada Cerca mi bar El cariño de siempre En los trescientos sesenta y cinco Días del año La Inmaculada De toda la vida Universidad César Vallejo El Ranking Times Higher Education Nos ubica entre las diez Mejores universidades Del Perú Haberlo obtenido Reafirma Nuestro compromiso De brindar Educación De calidad Empieza Música Música ¡Gracias!